Bien, para todos los que no han podido estar presentes en la sesión de hoy día, en donde vamos a revisar, vamos a realizar el trabajo de post-sincronización de elementos sonoros contra video, el procedimiento a seguir es el siguiente. Van a descargar desde Blackboard, van a descargar desde Blackboard el material correspondiente a esta sesión, que yo lo tengo por acá en Blackboard, en Blackboard, en la parte de unidad 1, sonido directo, van a encontrar el item taller de sonido y musicalización semana 4. Hay que descargar Bud Light Session Zip, que son los archivos que contienen los elementos necesarios para realizar la práctica, Bud Light Session Zip que se encuentra en Blackboard en el aula virtual, los del curso de taller de sonido y musicalización, UPC, que no han podido venir a la sesión de hoy día, por favor descarguen el material que se encuentra en el aula virtual en el Blackboard, Bud Light Session. Bien, una vez que han descargado eso, van a encontrarse con una carpeta similar a esta, en donde van a tener una subcarpeta donde hay música, efectos sonoros, video y además dos videos de prueba de muestra para mostrarles los resultados que deberán obtener con la realización de este ejercicio. Entonces vamos a proceder a la explicación de cómo hay que realizar el ejercicio y colocarlo en su respectiva carpeta, que en este caso se encuentra por acá, ya tienen el enlace, la carpeta de trabajo en donde van a colocar su material de trabajo. Ya saben donde van a colocar el material de trabajo. Bien, entonces voy a iniciar Reaper, voy a iniciar Reaper. Acá ya está iniciado el proyecto, así que voy a salvarle, voy a crear uno nuevo. Close al Projects y ahí está. Y voy a iniciarlo, voy a crearlo desde cero. Acá está el proyecto de Reaper. Como verán, el Sample Rate se encuentra a 48 kHz con 24 bits. ¿Cómo ajusto eso? Voy acá a Project Settings, ajuste de sesión. Y acá en Project Settings voy a cambiar el valor del proyecto del Sample Rate a 48 kHz, que como ustedes bien saben, es el valor adecuado para trabajar proyectos de postproducción de audio. En Media voy a 24 bits, ajusto 24 bits, 24 bits y doy OK. Y acá deben aparecer esos seteos del proyecto, 48 kHz con 24 bits. La unidad de medida de la regla, la unidad de medida de la regla de la línea de tiempo debe estar obligatoriamente en valores SEMPTI. Para ello hago clic derecho y voy acá a horas, minutos, segundos y cuadros. Horas, minutos, segundos y cuadros. Y cambio mi regla a valores SEMPTI. Nuevamente clic derecho para dejar de mostrar la línea secundaria, known, y me muestra solamente la línea principal de código de tiempo, que en este caso ya está en SEMPTI. El transporte automáticamente también debe colocarse en SEMPTI, porque yo la línea de tiempo principal la he colocado en SEMPTI y el transporte sigue esa línea de tiempo principal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a importar el material con el que voy a trabajar. Previo a ello voy a crear un canal, Insert New Track, y voy a colocar acá el material de video. Voy a Insert Media File, busco el material de video que se debe encontrar por acá. Yo lo tengo acá en el escritorio, Bad Light Session. Acá voy a video, e inserto Bad Light punto MP4. Ahí está. Tecla W para ir al inicio y rueda del mouse para hacer zoom. Ahí está. ¿Cómo visualizo este material? Voy a ir a View, voy a ir a Video, y ahí aparece la ventana de video. Voy a realizar una primera revisión, una primera exploración de qué es lo que contiene esta ventana. Hago play. Hay una escena en donde hay dos personajes que llegan a una casa o una especie de cabaña, miran por el agujero de una pared y se encuentran con que hay cerveza. Muy bien. Deciden romper la pared. Aquí hay que colocar los efectos que les voy a dar a continuación. Hay otros dos personajes que llegan y destapan las botellas con los dientes de uno de los personajes que metió la cabeza por la pared. Hay que revestir esto con efectos sonoros, ambientes sonoros, música, no diálogos, porque todavía no estamos en esa parte de la programación académica. Así que en llegados a este punto voy a salvar la sesión. ¿Cómo hago para salvar la sesión? Voy a ir a File, Salvar proyecto. Acá me va a preguntar por la ubicación en donde yo voy a guardar el proyecto. En este caso, en particular, yo voy a crear una carpeta para el proyecto. Voy a decirle a Reaper que la crea automáticamente. ¿Cómo renombro esto? Voy a poner el nombre producto productor. ¿Qué producto estamos trabajando? El trabajo de la semana 4. Coloco acá, trabajo, semana 4, guión bajo, el nombre del productor, que en este caso sería yo. Y también la fecha, la nomenclatura correspondiente a la fecha, que sería 7, en este caso, del 9 del 2020. Y le coloco el índice 01 para, por si me toca trabajar nuevas versiones este día. Crear subdirectorio para el proyecto y copiar todos los medios dentro del directorio del proyecto. Y le doy Salvar. Y ya está. Reaper ha creado una carpeta con el proyecto. Bien, ¿qué más? Voy a revisar las carpetas de efectos sonoros donde es necesario colocar, es donde se les ha provisto del material necesario para poder diseñar esto. Voy a crear un nuevo canal, crear nuevo canal, track, insert, new track. Y acá voy a ir a Insert Media File. Y acá en efectos, ambiente bosque, vamos a ver que contiene esto, ambiente bosque, vamos a ver que cosa es ambiente bosque. Sirve perfectamente para la parte inicial. Doble clic e importo el material. Listo, el material apareció por acá. Como yo solamente voy a utilizar una porción, hago clic en cualquier lugar de la línea de tiempo en donde yo considere que debo cortar y coloco tecla S. S sirve para hacer un split o dividir la región en dos. Esta parte no me sirve y le doy Delete. Coloco el ambiente a inicio del proyecto. W para ir al inicio y hago Play. Pero aquí hay una situación. El audio del video no empieza en el segundo cero. Empieza tiempo después. ¿Qué puedo hacer? Voy a ir a View Big Clock y aparece el contador grande. Ahí está el contador grande. ¿Qué más voy a hacer? Voy a determinar exactamente en qué punto empieza el video. Para ello desactivo el Snap o el modo de edición con grilla, con rejilla de lo desactivo. Y voy a determinar en qué punto empieza el material. Tecla W para ir al inicio y teclas de cursor izquierda o derecha. En este caso estoy utilizando la derecha para moverme de cuadro en cuadro. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 7, cuadro 8, cuadro 9 y cuadro 10. Ajá. El material de video empieza en el cuadro 10. Hora 0, minuto 0, segundo 0, cuadro 10. ¿Qué hago ahí? Con la tecla M coloco un marcador. Este marcador lo voy a renombrar haciéndole clic derecho y le voy a colocar, edita el marcador. Le voy a colocar acá, inicio. Inicio. Es a partir de este marcador en donde yo voy a colocar mi efecto de sonido, mi ambiente sonoro, para revestir este producto audiovisual. Nuevamente, W para ir al inicio y Play para visualizar. Play con barra espaciadora. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Hasta dónde va a ir este video? ¿Hasta dónde va a ir ese ambiente? Yo considero que este ambiente debería ir aproximadamente hasta donde, en el lugar en donde termina la historia y empieza la sobreimpresión, ¿no? Ahí es. Hago tecla Enter, tecla Enter para colocar el modo pausa porque de otra manera el cursor se iría al inicio. Y nuevamente con las teclas de cursor voy a determinar en qué punto termina el ambiente. Segundo 24, cuadro 11, cuadro 12. Segundo 24, cuadro 12. Segundo 24, cuadro 12 termina el ambiente. Coloco otro marcador con la tecla M y ahí es donde yo realizo el corte. Acá voy a realizar el corte. Tienen que tener cuidado de seleccionar el material que van a cortar y hacer clic sobre el marcador. Colocar la tecla S para poder cortar el audio. W para ir al inicio. ¿Qué más necesito? Voy a crear otro nuevo canal. Track, Insert, New Track. Y acá voy a empezar a colocar los efectos. Por ejemplo, el efecto del cuadro que se cae. Enter, tecla Enter es el modo pausa. Y acá voy a determinar aproximadamente en qué lugar, en qué momento se empieza a caer el cuadro o empieza a hacer ruido. Digamos que aproximadamente ahí. Voy a colocar tecla M para colocar un nuevo marcador y voy a ir a Insert Media File. Acá en Insert Media File hay varios sonidos que dicen cuadro. Voy a ver cómo suena el número uno. Voy a ver si es que este me sirve. Aparentemente sí. Doble clic y el efecto aparece en la línea de tiempo en el lugar indicado. Hago una presincronización moviendo el cursor con la precaución de recortar o trimear el inicio del efecto. Si no me va a sincronizar silencio. En donde yo considere que deba iniciar el efecto. Que aproximadamente es donde el cuadro golpea. Así que vamos a hacer play nuevamente. Ahí es. Entonces hay que, la tarea es, hay que postproducir la totalidad del material. Colocándole música, ambientes, efectos. Cada cosa que ustedes consideren que debe tener sonido. Deben revestirlo con el material que se encuentra en la carpeta de trabajo Bud Light Session. Si sienten que deben colocar algún efecto que no hay en la carpeta. Son libres de buscar efectos sonoros en internet. YouTube, por ejemplo, tiene una muy buena librería de efectos sonoros y músicas libres de derechos de autor. Que pueden utilizar para poder revestir este trabajo. Me parece que es youtube.com slash audio library. Ahí me parece que es la dirección en donde hay múltiples elementos sonoros que se pueden utilizar para este tipo de productos. Bien, como se ha creado una selección en la línea de tiempo, yo voy a colocar tecla escape para quitar la selección. W para ir al inicio. ¿Y qué es lo que yo voy a revisar? No voy a revisar ningún render. Voy a revisar la totalidad de la sesión. Entonces acá voy a pasar a explicar una de las situaciones que sucede siempre con Reaper. Que es el correcto copiado de archivos. Yo voy a ir acá a la ubicación que tengo en donde están los proyectos. Acá están los proyectos. Y acá, taller de sonido y musicalización 2022. Y acá, por ejemplo, está el proyecto que yo he creado. Trabajo semana 4 Arturo Quispe. El proyecto acá tiene únicamente dos archivos. Lo cual es falso porque el proyecto, como ustedes ven, tiene un ambiente y un efecto sonoro. ¿Dónde están esos archivos? Reaper los está referenciando a su ubicación original. Si ustedes suben esto al Google Drive, yo no voy a poder abrir su proyecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear el archivo, la copia del archivo necesaria para subir a la carpeta de revisión. ¿Cómo hago eso? Voy a File, Salvar Proyecto Como. Y acá le doy Crea Subdirectorio para el proyecto. Y copiar todos los medios en el proyecto. Lógicamente voy a cambiar el índice por 2 porque ya es otra versión. Y voy a darle la ubicación adecuada. Acá está. Esta es la ubicación. Y le doy Salvar. Y automáticamente Reaper va a crear una copia de todos los archivos asociados. Vamos a revisarlo. Acá en la primera versión del proyecto únicamente hay dos archivos. El archivo de sesión y el video. Vamos a ver acá. Semana 4. Acá aparecieron ya todos los archivos propios de la sesión. Este es el material que yo voy a subir al Google Drive. ¿Qué hago? Voy acá y le doy Send to Zip para crear un archivo zipeado de eso. Y eso es lo que yo voy a subir al proyecto. Recuerden además también si es que surge alguna duda, interrogante, inquietud o aporte. Contactarme a través de la plataforma Blackboard de la universidad. El correo electrónico para resolver cualquier duda, interrogante o inquietud. Y este es el proyecto que yo voy a subir acá a la carpeta. De Google Drive que les he creado a propósito. Y este es el proyecto que van a subir a la carpeta. Cosa que yo lo puedo revisar. Atención Sebastián Omar, Xiomar Antoine y Manuel Rolando que no han venido el día de hoy a la clase. Ese es el procedimiento mediante el cual ustedes deberán hacer su primer proyecto de acercamiento hacia el diseño sonoro. Hacia la postproducción de audio. Y la clase teórica nos vemos para seguir hablando sobre los formatos de grabación.